Sí, a ver si también yo los puedo apoyar. Yo trabajo en una maquina y también hay mucha gente que quisiera... Bueno, amigos en realidad. Yo voy a colaborar como con seis amigos. ¿Pero en qué te gustaría apoyar? Pues no sé, ¿en cómo les podríamos ayudar? De hecho ya, hoy es el último día que se puede hacer propaganda. Ya pasieron a los grupos y cosas. Entonces ya a partir del año no se puede hacer nada, ya no más el día de la elección. Y no podríamos llevar ese día aunque no anotáramos en librito, digo yo me comprometo a llevar de ciertos votos. Sí, déjenme le digo por qué. Porque se supone que ese librito era una lista de proyección. Entonces ellos, ustedes, ese librito nosotros ya lo entregamos a las universidades del PRIX. Ellos ya tienen, quienes son los que van a votar, por ejemplo, de la güera, de doña K. Sí, es que ya tienen los libros. De hecho, hoy es el último día para entregar ese librito. Entonces a partir de mañana ellos hacen la lista y el último día de la elección ya ellos tienen la lista de todos los que van a votar, obviamente, a favor del PRIX. A ellos que ya entregaron su librito a tiempo, sí se les va a pagar. ¿Y se les va a pagar por persona? No, no por persona. ¿Por el librito? Por el librito. O sea, es decir, un promotor que lleve 10 promovidos, a ese se les va a pagar. ¿Por? Sí, pero aparte, debe de ser del seccionario. En su colonia debe haber alguien que está a cargo de los libritos también. ¿Hace en vez el caer se repartió? En cada área se repartió. En su área no podría ayudar, entonces ya... Déjenme le digo por qué, porque aquí ya está dividido lo nuestro. A ver, cuenta que nosotros dividimos cuadros. La güera trabaja aquí a cuadros y es para que no se dupliquen. Porque si se duplica, pues ya no tiene validez tampoco el librito. Entonces, si yo le doy un librito y usted lo lleva en Riberas, por ejemplo, y si otra persona trae el mismo, las mismas personas, se duplica. Y le vamos a hacer una malobra. O sea, la que hagas un trabajo. Y, y, si me explico, y le hago la malobra a usted porque no le va a valer. Entonces, por eso tenía su funcionalidad de librito, o sea, dentro de cada seccionario. O sea, y ponerle el dato y... Ajá, y después de que cuadras, que... No hay nada más, este... Juntar seis o diez personas, que sí lo podemos juntar, ¿verdad? Pero... El chiste es que no se duplicaran con los... Están seguros como todo, ¿no? Ajá. Que de hecho, ese es el chiste. Ajá. Necesitábamos a gente la semana pasada. Pero ya también, ya ahorita ya no... No podemos hacer... Ustedes necesitan la fuerza del número de creencias de lectores, ¿sí? Sí, el folio. Sí, el folio. No sé, ni uno de creencias, ¿es el folio? El folio. Ah, yo también anotaba la... Ah, yo tengo también una anotada. Por si las dudas. Sí, usted puede. ¿Qué se nos piden? A veces yo les digo aquí, bueno, tú tienes que trabajar con nosotros. No te paga el día todo. ¿No te paga el día todo? Y dime de cuánto me voy a perder. No te paga el día todo. No te paga el día todo. No te paga el día todo. Entonces, con el índice, todos nosotros tenemos un número de credencial de vector. Es decir, todos nosotros en ese índice tenemos un número del 1 al 700 en cada casilla. Es decir, aquí en la que va a estar en la secundaria son 700 votantes y cada uno tiene su número. Yo tengo el bingo. Y en el bingo, si ella, por ejemplo, puso sus 10, cada uno de ellos tiene una numeración de promoción de votos. Por eso digo que no se puede meter después. Porque cada promovido de ella tiene un número igual que el de la credencial. Entonces, en el bingo viene. Por ejemplo, yo en el librito soy el número 22 para ser promovida de ella. Y como promovida tengo el 16, vamos a su poder. Entonces, tengo el 22 y este muchacho que está, va a decir, ah, pues ya vino la maestra a votar. Ah, ok. Y ese promovido es el de ella. Ah, ok. Porque aquí viene la numeración del libro. Ah, ok. Es tan fácil. Sí, sí. ¿Cómo se van a dar cuenta? A mí me van a entregar los bingos a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde yo les voy a saber si sus 10 ya fueron a votar. Y si no fueron a votar, oiga, venga. Pero no estamos en la mañana invitándonos a... Sí, eso es el chiste. Yo a las 3 de la tarde voy a traer el libro. Y te voy a decir, oye, fuera, te faltan, te faltan estos... Sí, porque aparte se puede hacer discretamente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás jalando yo? Sí.